Bueno, cuando iniciamos aparecemos en un campamento y es como el menú de opciones donde podemos ir a ver cada uno y te dice partida rápida, campaña, verso, bla 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 Puedes elegir la dificultad, si en recluta me hicieron verga, imagino que en la que sigue más todavía Cartas, barajas, tiene cartas esto, no sé cómo funciona esto Habrá que seleccionar las cartas Después lo vemos eso ¿Y acá qué hay? No hay nada acá Allá tampoco Ah, tiene marquito el rojito Esto es todo estético Me suena a un juego ¿Sí? Pero no te puedo seleccionar Bueno, ¿cómo se nota que es una beta? No recuerdo el nombre ¿Se viene en guías? La beta dura 10 días nomás Y el juego sale la mitad de lo que me queda Creo que son como ventajas de laboratorio Ah Eh, cadena de suministros ¿Qué es esto? ¿Necesitas algo del equipo por buen rato? ¿Eh? ¿Qué es esto? Estas son como monedas Que vas desbloqueando Desbloquea los puntos con suministros Eh, armas blancas Para balanzar tesoro enemigo Les vestí en fling Enciende daño ¿Qué le pasa a este? Como que hay algo mal acá, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, tengo que desbloquear uno a la vez Un 25% de capacidad de munición Estoy que alucino ¿Qué verga es esto? Desbloqueé todo Pero no sé ¿Qué hago con esto? ¿Cuántos años desarrollo? Búscalo en Google No tengo idea Ah, Close ¿Vos venís de YouTube? Por eso decís lo de las guías Es un shooter Los shooters no son muy fuertes Barajas Eso Me recuerda El modo zombies de cosas Con un poco De division Fíjense que los gráficos Están en medio ¿Cómo están dando mi procesador? Sí, de YouTube Mi procesador está Al sesenta y algo por ciento Senta y cuatro Un Ryzen 2600 Si le subo los gráficos ¿Y la placa video cómo está? Porque la placa video Es lo que hace los gráficos Más que nada Al ochenta Noventa por ciento No, güey No No voy a subir los gráficos Noventa por ciento Se me ha explotado la placa Una radio de un RX Quinientos noventa Chapelo de la maldita La banca Bueno, vamos a ver Lo de las cartas primero Quiero ver O sea, gané cartas En la partida que jugué Ay, yo tengo que elegir What the fuck Ah, las puedo seleccionar todas Hay hasta quince cartas posibles Ay, lo que desbloqueé Es con la carta Guardar Ajá Bien, hasta quince cartas Y va a tant... ¡Ay, Instagram! Bienvenido, superguiente ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a seguir a Instagram? Tenía el like al nightbot ¡Ay, Instagram! ¿Tenés la beta del Black Bath for Blood? ¿Todo listo para salir? Creo que la gráfica va a sufrir bastante ¡Ya jugué! Pero no jugué en stream Espero que se lo banquen stream Bueno Falta Tortuga acá Tortuga tiene el juego Podríamos jugar con el... ¿Alguien lo tiene? Podríamos jugar Tienen que tener una PC decente Por desgracia Personalización ¡Oh! Podemos personalizar ¿Y esto cómo se cambia? Creo que no Hay muchos personajes Pero no dice cómo se consiguen No, no sabía que lo habían sacado ya En una hora lo vas a tener a Instagram Acabo que ni quería Porque te lo regalan por del drop Vamos a jugar una campaña Crear serie No tenés amigos aquí Ni invitar Forever alone Anda medio F mucho Pero que el favorito Resaparezca ¡Ah! Está enfermito ¡Uh! ¡Qué paja! Sí Ahí está Ahí me mandó Los bichos Los bichos son feos 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 Las ganzuas son la única forma De abrir algunas puertas Que guardan Valiosos artículos En el interior Selecciona tu personaje Este no lo tengo ¿Y este quién? Ay no tengo todos los personajes Uy una viejita Mamá Holly Walker Vamos a ir con Tiene Este es Instagram Tiene Coso Maquillaje Hoy no es día para morir Hoy no es día para morir Ayer casi palmamos Pero oye Aquí estamos Fijar Fija la selección De tu personaje De la baraja Tenemos a Master Chappie What? La serie es lo primero Completo al nivel Sin que los exterminados Resulten incapacitados Más de 3 veces Para obtener 500 monedas Una bebida extra De 5 puntos de salud Ajá ¿Y ahora qué? Ah Ah Te dan 5 cartas De todas las que tenés Es aleatorio Las eliminaciones Que realices Cuando tu salud Se da crítica Permitan recuperar Un punto de salud 20% de salud De velocidad Recarga Está bueno 30% de eficiencia En las curaciones En la mesión Cuerpo a cuerpo Restauran Dos puntos de salud Esta me gusta Cometo los golpes De cuchillo Ángel El bienvenido Del World of War Z ¿En serio? Este es un modo de juego Es el clásico Del Left 4 Dead Recarga O curación Vamos por la curación No dijimos Que nada De seguir Paleando Mierda ¿Qué dijo? Al menos Tenemos un remo Porque tenemos Franco tirador Carabina Tenemos una escopita Todos los exterminadores Tienen que volver A Finlay ¿Lo he entendido? Alto y claro Al que chafa Bienvenido Gracias por el hosteo Andando ¿Mago en la escopeta? ¿Esto qué es? Estás mejor Sí, estás mejor Ah, ahí tenemos moneditas Ah, estas monedas Son de la partida Es como el counter Es como el counter Bueno ¿Y dónde hay que ir? ¿Qué hacemos acá? Ah, son dos bots Y Master Chappie ¿Quién será Master Chappie? No lo sabemos En unos meses ¿Cómo formé cartas? Con el macor ¿Cómo? ¿Dormo? Se mamó este De una se mandó Wow, miren que lindo No me digas Ah, yo ya tenía una granada Granada de fragmentación O Corto y molotov Me quedo con la granada Creo que les gusto más de la cuenta Yo creo que les gusto más de la cuenta ¿Cómo va a todo el cachofa? Macairo, bienvenido ¡Qué verga! ¿Qué fue eso? No sé, pero vamos a testear Fíjense, tengo 165 Ahora tengo Y me curé matándolos Che, está buena esa carta ¿Qué hay acá? Moneditas Abrí caja ¿Qué es eso? Ganzúa La ganzúa sirve Usa el truco de la pared No, hijo de puta Ah, y acá se golpea con la Con la B corta ¿Qué agarré? ¿Munición? Una pistolita OP Como es un... ¡Qué buena onda! ¿Lo verde es que me cura? 164 Che, pero... ¿Le pegué a él? ¿No tenía 165 de vida máxima? ¿Qué es eso? Moneditas ¿Qué es esto? Un AK-47 Pero es peor que la que tengo Tienen menos estadísticas Un fusil de asalto Vaya Un fusil de asalto Uy Ah, esos bots no disparan a la cabeza Mierda, estamos jodidos Vamos Uh, chabón ¿Qué son esos gritos? Munición Tengo miedo Silenciador Mira láser Uh Uh, verga Supongo que eso Le explota Si le pegas, ¿no? Qué buena, Moltov Che, pero no viene nadie más Ah, sí Ahí está ¿No explota esa cosa? Ahí está Explotó Disculpen si no puedo leer tanto el chat Estos son los requisitos básicos Sí No, no 12, no 8 leí recién Había uno más Ahí está Una, otra más Una bomba de tubo Una bomba de tubo Ahora que lo veo ¿Tenemos curación? El chabón dispara Sin apuntarles a la cabeza Cerrada Pulsa 5 para usar la ganzúa Uh Uh Fusil de francotirador Fusil de francotirador ¿Qué es esto? Petardos Silenciador ¿Quién quiere un silenciador? En una En una cosa de estas 25 Manejabilidad Puntería ¿Por qué se fue el guacho? ¡Mausle! ¡Bienvenida! Estaba cubierto de sangre Sí Un fusil de asalto Un fusil de asalto Bueno, la ganzúa estuvo buena Sirvió bastante Hay que mover el culo Ya está re roto esto ¿Dónde están? Ah, ahí ¡Yo me encargo! Uh Tarda un huevo en cargar En disparar No es un buen sniper este Entra una hora Tendré gratis ¡Claro! ¿Quieren una horda? ¿Sigue alguien ahí fuera? ¿Necesitamos ayuda? Así se activan las hordas No, me dejó el forro Creíamos que no quedaba nadie más Nos vendría muy bien algo de ayuda Estamos atrapados en el viejo ¿Qué me está pegando? Ay, ¿de dónde saliste vos? ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Tapé el machete! ¿Qué me pegás? Encima que cada vez que lo mato me curo ¡No! El sniper no me está sirviendo mucho ¡No! ¡Una pulpadora! ¡No! ¡Vamos! ¡No nos separemos! ¡Un momento! ¡Venga! ¿Tal vez sirva para otras situaciones? ¡No! Para hordas no sirve mucho el sniper ¡Fuera! ¡Fuera! A ver... ¡Adiós! Cuidado, los pájaros pueden alertar a la horda ¿Cuáles pájaros? ¿Esos? ¡Uy! ¡Le di al bot! Para más placer Entro al refugio ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Nice! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Morite! ¿Qué es esto? ¿Munición para escopeta? ¡Sí! ¡Somos un equipo! ¡Que se note! ¿Qué es esto? ¿Está abriendo caja? ¡Ahí! ¡Vaya! Dios, pino ¿Y el tank? Ya vi un tank Y da miedo Los enemigos dan miedo Sí, los mini jefes ¡Llegamos! ¿Sabes que ya han sacado las sumas Batados en España? ¿Infectados especial eliminados? ¿A quién maté? Me olvidé poner El comando boss Ahí te lo pongo Ahí está Lo abrí la página Pero no lo activé Gané 18 suministros Si te acercas a un zombie Que está ardiendo ¿Te quemarás? ¿Sabes qué? Creo que sí Porque creo que me dañó El fuego 1800 monedas Dice Voy a hacerme El aventero Solo por los Los componentes De alta tecnología Si así de triste Es mi reciclador Con los Moubles Qué sad La habilidad de curarte Solo da más mele ¿No? Sí Exactamente Cuando matas a un zombie Te cura dos Es por la carta Qué buena carta Completa el nivel Con cuatro exterminadores Vivos Para obtener 500 monedas Ajá Un punto de vida extra Cinco puntos de salud No sé qué es eso Ahí seleccionas una carta nueva Puedes sentir que demonio es cerca Puedes sentir que demonio es cerca La recarga me sirve Me gusta Siempre me gustó recargar rápido Y acá podemos comprar armas Mira o lográs Defensa 250 el arma 350 Son megas Chotas O sea Esta mete un daño De la concha De su madre Vamos a comprar una ganzúa Pero no puedo comprar dos O sí ¿Cómo va a saltar Ese porcentaje de daño? Termi Bienvenido Gracias por el hosteo Se alejó mucho Del effort Dicen Vamos Master Elige Warzone ¿Cómo va a tubotar a mí? ¿Tenés el juego? ¿Qué? ¿Por qué no está apuntando? ¿Qué le pasa? Ah Tengo que mantener Claro Uh Acá no necesitas dar El disparo en la cabeza Y la B corta Es para pegar Me mata Lo que salta El arma Tengo que repartir ¿Dónde más ahí? Me disparó Joder puta Ah no Pero por qué tenía la vida en rojo ¿Cuántas balas tiene? ¿Cinco balas tiene? ¿Quién sí quietos? Alambre de espino Está bueno Sí Está bueno Uy Cualquier disparo Quédense quietos No me convence el sniper Tarda un huevo En disparar ¿Qué es eso o qué? ¿Dónde? ¿Se escucha? ¡A la verga! ¡Ay mierda! ¡Tengo que correr! Tiene que ser una puta broma ¡Cuidado! ¿Querían un tanque? ¡Ahí está el tanque! ¡Tiene que juzgarle las pelotas! ¿Darle las pelotas? Che Pero no le baja la vida ¡Me metría bien algo de ayuda! ¡Me abandonaron! Yo quería matarlo Bueno El logro me ignoraba a mí también ¡Fuego amigo! Esto no estaba en el trailer ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡No! ¡Uy! ¡Esa cosa explotó! Lo bueno es que me curo Che, pero se están muriendo todos Necesito un fusil acá me parece Me quedé sin estamina Bueno ¿Por qué se cayeron todos? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Jolín! ¡Levantelo! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No lo voy a perder! No llevamos la cuenta ¿No? Kizen Es un IP pesado Para las zordas No para los jefes ¡No! 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 ¿No venís? Preparados Somos un equipo Che No se enciende Ahí está Mete la pata Pero no se prende fuego ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a curar Me robó las curaciones Hijo de puta Vamos a necesitar armas más grandes Vamos a necesitar armas más grandes Quiero matarlo Nadie se queda atrás ¿Dónde está? Aquí hay munición Esto ya parece salido De otro tipo de juegos ¿Qué es esto? Que ansúa Un scar Eso ahora no importa Tenemos que centrarnos En volver a fort Ahora sí que me he cabreado ¡Qué bueno! ¡Uy! No lo vi ¡Que eso duele! ¡Uy! ¡Corren muy rápido! ¿Utiliza qué? No hay ningún botiquín acá ¿O sí? Vamos acá ¡Uy! Se cura con... ¡Nada de separarse! ¡Nice! ¿Y esta qué tal es? Un fusil de asalto Me quedo con el fusil El juego sale 4000 pesos Pero ahora están gratis Que le baje poco es normal ¡Nooo! ¡Hueón! Me disparo al desgraciado ¡Eh! ¡Gruzano! ¡Sonreír! ¡Aquí hay medicamentos! ¡Venida por mí! ¡Gilipollas! ¡Anda! ¡Fíjate! ¡Me encantó! ¿Y esa cosa qué es? ¡Venda! ¿Quién está? ¡Pero defiendan bots inútiles! ¡Aquí hay vendas! ¿Qué es esto? ¡Sí, señor! No, esto no es lo que quiero ¡Un fusil de asalto! Me quedo con el fusil No es grave Che, no tengo tanta mala puntería por ahora ¿Por qué tengo que hablar? Cuando digo eso empiezo a fallar Cerrada Cerrada Tengo una ganzúa, güeyón Déjame abrir Bolsa 5 para usar la ganzúa ¡Nice! RPK Desfibrilador Carta básica aleatoria Cargador ampliado Bolsa de munición Esta tiene menos puntería que la que tengo yo ¿Lol? Bueno, tenemos todo lo que necesitamos Creo Si hay zombies por ahí Pay to pay Pay to play Un cargador Nosehead, bienvenido Cuidado, las puertas cerradas con llave Pueden tener alarmas Una magnum ¡Se llevó mi magnum! Bueno, me quedo con el cuchillito ¿Está buen? ¡No, hijo de puta! Che, no me hizo tanto daño ¿Qué es esto? M1 MP5 Más o menos alcance No, me quedo con este El fusil de asalto está bueno Ah, le tiré una molotov Sabes jugar el guacho Ah, las monedas que agarra él Las agarro yo también No lo revivas, qué hijo de puta Uh-oh Ah, creo que la cosa es evitarlo No, destruyó el pilar Recargando Acá No se salva a nadie No puedo subir Lo lamento ¿Cómo le bajó la vida? Necesito más estamina, güey No, se muere Master LOL Qué manco Nos estamos acercando Pudo ver nuestra casa desde aquí Porque esa es nuestra casa, ¿no? Esa es nuestra casa ¿Y el bicho se murió o qué onda? Me vendrá bien Un revólver A ver Dice Mataron al ogro y te perdiste la animación F Qué sad Pero si le queda la mitad de la vida ¿Se habrá matado solo? Le explotó la cabeza enfrente mío Se podía ignorar igual al ogro Che, pero no hay luz ahora No tenés la iluminación Algo para el cañón Se me va a enfriar el café Compensador Pero si están muriéndose Se están muriendo los bots ¿Qué tenemos por aquí? Munición No sé, yo agarro todo por las dudas No hay tiempo para leer Mirá como están todos llenos de sangre Cierra, güey Ahí está Bien Tienen que ser para las armas Versión pesada Mira Exterminadores Reanimados Infectados Eliminados Infectados especiales Está bueno Sí El puto Warzone Sí Es como Yo nunca jugué al Warzone Puedo escuchar a la placa de video Haciendo ruido Por la ventilación ¡Ay no! Iba a leer eso Mierde A ver ¿La cámara está bien? Siento como que está mal ubicada Ahí está Sí, está bien ¿Les gusta el marquito que hice? ¿Para la cámara? Completa el nivel Sin que se dispare Ninguna alarma En las puertas No En serio WTF Las eliminaciones Que realices Cuando tu salud Sea crítica Te permite Comprar un punto de salud Pero ya tengo una mejor Que esa Sin 15 puntos de salud Puedes sentir Cuando demonias cerca Convierte tus golpes En un cuchillo Tus golpes En un cuchillo ¡Ah! Los golpes de la B corta Son un cuchillo Podríamos poner El de eficiencia En la curación O se generan Más montones Estamos en el marco ¿Más monedas? O mejor curación Son como los perks Como las ventajas Del laboratorio Es que se llama perks también ¿Qué elegimos? ¿Monedas? O Eficiencia en la curación Porque este no Animal herido O tal vez sí Este puede llegar a servir Para un momento Que esté súper jodido Y no puedo usar cuchillo Monedas No ¿Saben qué? Vamos a elegir este Porque si la cosa Se pone difícil Me voy a poder curar Eso está bueno ¿Dónde está la caja? Acá A ver ¿Cuántas monedas tenemos? 2.700 Y venden Estas armas Medias chotas Poder de Más 13 ¿Qué es eso? Común en escopetas Esto es poco común Metralletas Botiquín Vamos a comprar Un botiquín Ah Mirá Nunca me puse a leer Que es cada cosa O no hace falta Comprar botiquín Hasta ahora no No estoy ¿Qué hizo? ¿Compró esto? Mejora apoyo Para equipo Nice Qué buen ser humano Más alcance Pero menos Movilidad Y manejabilidad Ah Más munición Cañón largo No necesito Más alcance Ya te listo Estoy listo ¿Me has disparado? ¿Dónde te paras? ¿Dónde te paras? Un hacha Un hacha Es importante Darles en la cabeza Y acá te felicita Como una explosión De sangre Está rico Copado ¿Qué tenemos por aquí? Bomba de tubo Granada aturdidora Granada aturdidora No sé cuándo se usan Esas cosas Me parece el coso De Que me dispararon Pero no me bajan la vida Es raro Desmenso bien En el juego Sabrás En el que se basó Me gusta darles En la cabecita Pobrecito Ya no tiene cabeza No hay fuego mío Parece Parece, ¿no? Parece que no hay Se ve que habría que subir La dificultad Se necesita Gansúa ¡Ah! ¡Y él tiene Gansúa! ¡Qué buen ser humano! ¿Qué es esto? ¡Ahí! ¡Esto es lo que quería! ¿Y esto qué es? Comprar ¿Qué? 40% de eficacia En las carreras Recibes daño Mientras corres Pierdes todas las distancias ¿Ah? Dice Pégale un tiro A tu compa Y si ahí lo compruebas ¡Cóctel monotop! Acá 47 ¿Qué es esto? Ah, esto es para curarse ¡Wey! Te regala demasiado asco ¿Vas a hacer juego? ¡Qué bueno! Un fusil de asalto Me quedo con la molota ¡Una granada! Pégale un tiro En la real No sale tanta sangre Ya sé que no Pero es un juego Además es un zombie En la vida real No hay zombies No tengo todo el día ¿Qué era eso? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mi vida! Me sacó bastante Pero el asentamiento Ha sido destruido Los infectados Han cambiado Todavía existe ¿Qué hizo? ¡Melian! Bienvenida No es grave Juega bastante bien el Master ¿Qué es eso de ir ¡Mare ese hijo de puta! La molota es chiquitita Igual Hola ¿Qué es esto? Munición No me dejan tiempo No me dejan tiempo No me dejan tiempo para disparar Tío Díteno Tampoco creo Que vayas a una casa Y te encuentres Cuatrocientos balas Doce Y Y Y Cuatro Granadas No sé En la Tamex Depende en qué barrio estés Un barrio de narcos Puede ser No hijo de puta Che Vamos a curarnos ¿Qué hace guacho? ¿Qué hace? Está re bueno El de curarse Está re bueno Vamos a tirar una molota Y Agarrola Auditivamente te das cuenta Más o menos por dónde está el guacho Me quedé sin estamina Eso No pasa nada Bienvenido Tevo que asaltar Tevo que asaltar ¿Y qué pasa si me caigo desde allá? Un fusil de asalto ¿Un fusil de asalto? ¡Qué verga! ¿Qué fue eso? Cuidado Una punzadora Se escuchó como sombra especial Pero yo no veo nada ¿Dónde está el fusil? No me resalta A ver Tenemos algo acá ¿Verdad? ¡Qué bueno! Munición A ver A ver Che, cuando lo jugué Hoy a la tarde Está más difícil ¿Será que los bots Juegan mejor Que las personas? Puede ser ¿Me bajó la vida? Creo que no, ¿no? No No me bajó la vida Significa que no te baja la vida Che, está roto el de curarse La hueá rota ¿Qué me pego? ¿Y si le pego? Venibot Venibot Vamos a testear Ya te quito Ya te quito No le bajó la vida No le bajó la vida No le bajó la vida Es muy fácil Si no hay fuego Amigo Le voy a subir la dificultad A la próxima Se necesita ganzúa ¡Y no hay ganzúa, güey! ¡No hay ganzúa! ¡Me lo quedo! Me lo quedo Acá arriba Hoy jugué este nivel Y había una ganzúa arriba Joder, qué peste Joder, qué peste Le corté mientras caía Acá arriba había una ganzúa, güey No hay ganzúa Vendas ¿Qué es esto? Munición llena Munición Tengo que vendarme esto Tengo que venderme Y acá se activa Acá se pone jodido Es que bueno No hay fuego a mí Uy, ¿qué le pasa al micro? Uh oh Che, se tildó el OBS Uh oh No sé si me escuchan Escriban algo Porque se tildó la parte del micro Ahí está Ahí se arregló Que se tildó el OBS No es una buena señal Saben que es la primera vez Que se tilda el OBS en stream, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Cómo corría el guacho? Hay unos que van re despacito Y otros que van rapidísimo ¿Significa que está muriendo el PC? Tal vez Si se corta el stream Es porque se reinició la PC ¡Ese hijo de puta! ¡Me estaba disparando! ¡Desde lejos! ¡Una pulsadora ahí! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ya está Ya lo pasamos ¿No? Sí La gráfica no pinta bien Ya se ha reiniciado antes en stream En la PC Ahora que me acuerdo Podemos descansar ahí Antes de dirigirnos al puente No me acuerdo que Con qué juego fue Entro en el refugio Cuando jugué con las personas Fue más difícil Algo me ha tocado la pierna Algo me ha tocado la pierna Le voló la cabeza Y yo me curo Me curo Oh Le dio en la cabeza Ah No me curé No le baja la vida No es divertido Si no puedo matar a los bots Si no puedo matar a los bots No hay gracia Yo lo conseguiría Pero me sorprende Que haya sobrevivido Tanta gente Nice Completada Consiste drop ¡Eh! Tengo el drop Conseguí un drop Gente Ahora Ya tengo El juego Pero bueno Dice Soy Dios Y Cule Bajo prueba Ahora otra vez ¿Bajo qué? Conseguí un drop Gente A ver Infectados A 56 Recompensas Monedas Puntos suministro Ajá Puntar partida What? ¡Uh! ¡Es larguísima! ¡Son 8 niveles! ¡Qué verga! No lo escribiste mal 5 10 Lol ¡Ay! En este nivel Fue en el que perdí A ver Escapa Por el puente Ajá Y ahora Dame mis monedas Mis monedas Mis cartas Eficacia en las curaciones Capacidad de munición Más puntos de vida Más monedas Eficacia en las curaciones Qué mal que nadie tenga el juego Si no No podemos jugar Vamos a poner eficacia en las curaciones Aunque tampoco me curo mucho Más puntos de vida Más que nada Más que nada porque me puedo curar con el machete Más que nada porque me puedo curar con el machete Esto era un infierno Esto era un infierno en hora punta Mira telescópica a largo alcance Nice Botiquín Tenemos muchas monedas Arma aturdidora Quiero una ganzúa Quiero una ganzúa Quiero una ganzúa Ahí está Ahí di un desfibrilador Guachos ¿Qué arma tengo? Esta no es What the fuck? ¡Eh! A ver donde disparamos ¡Wow! ¡Chabón! ¡Está re buena! ¡No tenemos alternativa! ¡Qué buena onda! Lo imaginaba Así que ¿por qué no movemos el culo y cruzamos el río? ¡Wow! ¡Esto es la aposta! Me encantan las snipers Las que no tienen recarga como la otra ¿Qué mierda es eso? ¡Ah! ¡Buenos dimensiones! Ni se te ocurra disparar en automático con esa mira telescópica XD Este es el nivel que no pudimos pasar Hoy a la tarde Que no pude Hay una de esas de jugar No, pero en PvP no te sirve esto Los zombies son medios boludos Podés darles En el PvP no No, lo activó el weón ¡Ah! Hay que correr Ok ¡Uh, chabón! No, wey, tranquilos Con seres de la verna Asumo, pudo recuperarse No, ¿qué es eso? Me mandó a la verga Se te acaba de salir un ojo ¿Ese es el Charger? Pero explota No sé, pero esa cosa me da miedo No está Los otros siguieron, nada más Mamá ha caído Mamá ha caído F Mamá ha muerto Mamá ha muerto Ah, se cayó por el agua Yo me caí al agua acá también y me morí Me lo pido Tendremos que subir al ferry para poder pasar Corre, buen No, hijo de puta Necesito ¡No, wey! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Wachin! ¡Me mandó a la verga! ¡Uh-oh! ¡No! ¡Salí de acá! ¡Me explotó en la cara! Claramente ese está hecho para morir al lado tuyo ¡Júrenme, guajorros! ¡No! ¡Abrí la puerta! ¿Qué es esto? ¡Uh-oh! ¡Yo no abro esa puerta! Depende el arma, algunas tienen más ¡Ay no! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Wachin! ¡No! ¡Pera! ¡Pera! ¡No! ¿Qué te estás cag... Es el Spitter ese? Vengan, cúrenme, forros Hagan algo por sus vidas de zombies ¡Ché, se cayeron todos! ¡Mancos! ¡Arriba, Enrique! ¡Arriba! ¡No! ¡Tenemos al Spitter de mierda! ¡No! ¡No! ¡Cómo! ¡Pantenla ahí para... ¡Pera, espera! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Concha tu madre! ¡Vení acá! ¿Qué es el Hombre Araña ese? ¡Uh-oh! ¡Quieta y quieto! ¡Quieta y quieto! ¡Ah, joder! ¡Quiero salir de aquí! ¡Uh-oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ha muerto! ¡No, me están escupiendo! ¡Me morí! Bueno, me caí Y era el único que quedaba Yo, así que F No hay que usar ¿Quién era el que dijo? No uses el Sniper No, si te ocurre Disparar automático Con la mira telescópica No, no pega Ni un solo tiro, Mouse Bueno Hay que volver A iniciar Aparecen muchos especiales En esa parte Esa es jodida Jodida la weá Resistencia física Oh, curación Curación A ver ¿Qué tenemos aquí? No sube nada Está baja Culata táctica ¡Nice! ¿Y esto qué es? Mira holográfica ¡Nice! Vendas Curación Tenemos molotov Y Bolsa de munición Arma aturdidora Ganzúa No, me quedo con el distribuidor ¡Ah! Ya no tengo mi Sniper Todo listo Pero tenemos una culata táctica Ese ruido es muy raro Ah, no se abre esta puerta ¿Qué es eso? Se escucha algo Eso ¡No, no, no, no! ¡Noooo! ¡No! Muy bien Vengan acá forros Que me curo Ahí está Gracias Dice el guachín Allá hay algo Ah, hay una ganzúa Cargó rápido Culata táctica Munición P Uy, lo activó ¡Corre weón! No me peguen forros Hay que apuntar la cabeza Mira donde apuntas Pero no hay fuego amigo guachín Da igual Che, pero le apunté a la cabeza Che, no se muere este Uy Me cae todo ¿Directo las de ahí? No sé, supongo Veremos, veremos Necesitamos mucha ayuda Recargando Recargando Eh, Enrique sí Acá no abandono la partida Cuando se mueren No muchas veces abandonan Munición Perpetralladora Dice ¿Vos decís que hacen miss? ¡No! ¡Concha su madre! ¡Ay no! Esa cosa Hace Hijo de puta No tiene arma Tiene un bate invisible Reemplacé un bot Porque me tiró el agua Tiene un bate invisible Me voy, me voy, me voy Abre Tiene un bate invisible Pero abrí la fucking puerta Me hizo verga ¡Ay no! Es un especial Mamá ha caído Pero yo no soy mamá Bueno, claramente A piñas no se puede Como me hicieron Bienvenido Canival Puede ser que la voz Del boss se baja ¿Sí? Yo no sé Como se configura ese Ah, oportunidades restantes Ah, eso es Fuego choto Tengo oportunidades limitadas No sé Necesitaríamos más gente O intentar Que no nos explote El desgraciado Los especiales Son terribles Dice ¿Sabes que puedes ver Tu vida abajo A la derecha A la derecha ¿No está abajo Directamente? Eh Resistencia física No, no, no ¿Por qué abrís? Uy, esta arma Está buena Pusir francotirador Ah, no, no, no Culata competición Qué ansioso Pero no tenía arma de fuego, man Si no tenía arma de fuego No había nada que hacer Ahora sí se puede abrir ¿Por qué no movemos el culo Y cruzamos el río? Una K Es que no tenía arma No tenía nada para usar Así que era como Matar o morir Y me morí No sé por qué no tenía más de fuego El bot ese Tal vez los bots son malos No sé Joder puta No, si necesito una cansuda No, estábamos hechos No, estábamos hechos verga No tenía curación No, ya no había opciones ahí ¿Qué tenemos aquí? Mucha atención Pepita No way Auxilio Putos zombies Tengo pinta de ser uno de esos gusanos Tengo pinta de ser uno de esos gusanos Tengo pinta de ser uno de esos gusanos ¿Está bien? No Justo lo que querías No está Vamos a pensar juntos una solución para... Tienen ropa los zombies Me hacen... Se parecen mucho Demonios Diálogos más random Salta como si hubiera baja gravedad Así ¡Uuuh! Aquí hay vendas Aquí hay vendas ¡Atrás! ¿Qué me pegó? Ah Ustedes Tiene altos saltos en cero gravedad Vámonos ¡Y para acabar el día un viaje en barco! ¡La verdad es que debería salir más conejo! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No me gusta cómo pinta esto! ¡Centura! ¡Tengo que recargar! ¡Mierda es santísima! ¡Mira dónde dispara, tío! ¡No! ¡No! ¡Ese es terrible! ¡No! ¡Se va la verga! ¡No le puedo dar! ¡Me han disparado! Sí, pero no hay fuego amigo Guachín Bien, se murió Se murió, se murió Ahora sí ¡No! ¡Auxilio! Me da cagazo a ese bicho ¡Abrí la fucking puerta! Fusil de asalto ¡Tenemos que volar el puente! ¡Defibrilador! ¿Qué ha sido eso? Un vato Tengo que curarme esto ¡Vamos! ¡Me eluje! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Una metralleta! Una pistola Desfibrilador Analgésicos Hoy es mi día de suerte Me voy a tomar los analgésicos ¡No! ¡Hijo de puta! Claramente ¡Uy! Lo tiraron ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Condré el durador! ¡Ah! ¿Cómo corre el forro? ¡El forro! ¡Los veo! No hay muchas cosas Que puedan correr por ahí Sin cabeza ¿Cómo corre? ¡Pero le estoy dando la cabeza, chabón! ¡Qué cojones, mamá! ¡Rescargando! ¡Le estoy dando la cabeza, guachín! ¡Pero está re duro! ¡Uy! ¿Qué? ¡Muéranse, conchudos! ¡No paran de llegar! Me incluye tres códigos para mandárselo a amigos ¡Ah, mirá! ¡Qué buena onda! ¿Qué me dieron? ¡Me inyectaron! ¡Me drogaron! ¡Mamá, ha caído! ¡Se cayó Enrique! ¡Vení, Enrique! ¡No te caigas, guachín! ¿Quién te tiró? ¡No te caigas, mamá! ¡Uy, perdón! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Ahí está! ¡Me estoy curando! ¡Me voy a quedar sin balas! ¡Sí! ¡Me pusieron una inyección! ¡Mientras estaba ahí! ¡Me empezaba a pensar que nadie lo conseguiría! ¡Solo un poco más! ¡Sí, señor! Hay que ponerla en minibun ¡He encontrado un botiquín! ¡Hay que hundir ese barco y cerrar el frente! ¡Aceptamos voluntarios! ¡Pongámonos en marcha! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Sí, claro! ¡Sin problema! ¡No, weón! ¡Recargando! ¡Necesito cobertura! Espera, necesito recargar munición en algún lado Acá Bueno, ¿vamos a poner la bomba? ¡No, pero no paran de llegar! Pon la bomba ¿dónde? Allá abajo ¡Penimaster! ¿Cómo no se lo saco? ¡Qué vuelo mal! Tremendo zombie araña ¡No, hijo de puta! ¡Maldito zombie araña! ¡Se fue la verga! ¡No me gusta ese ruido! ¡Ché, pero nadie me está cubriendo! ¡Puto zombie! Tengo que bajar, tengo que bajar Hay que poner la bomba ¡Ay! Otra vez ese zombie de mierda Un sniper tal vez se lo diría contra ese Estoy lista Venga A repartir ¿Dónde está? Acá Lo tiraron Ah, es un bot Me estoy muriendo Me estoy muriendo Moriste No, nos caímos tres Ese bicho de mierda que salta Se tira una pistola Ah, se movió Me está disparando El juego no es muy pesado Creo que hay una ayudita Claro ¡Quédate acá! Porro ¡Hay dos! ¡Hay dos! Lu, Mariana, bienvenida ¡Hay dos! ¿Alguien me echa una mano? ¡Son una verga esos! ¡Mátenlos! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! Al menos tengo un botiquín ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Hay una mega banda de streamers ¡Sí! Lo dije al principio, Klaus ¡Revíeme, bot! Vos no sos el bot Pero gracias Vamos, Master ¡Tú puedes! ¡Que no te maten! ¡Mátalo a Master! Concha su madre Serie fallida Sí, hay muchísimos streamers Jugando esto Pero muchísimos No, yo comprobó la teoría F Está muy difícil Abandonó la partida Oportunidades agotadas ¡Qué paja! Que tengo oportunidades agotadas ¿Y espectadores? También Hay muchos streamers grandes Que están jugando Con más de 200 para arriba 20.000 Creo que hay uno No, la parecías sacadas de una A ver Nadie de acá tiene el juego ¿No? Campaña Barajas ¿Puedo comprar cartas? ¿O qué onda? ¿No hay cartas para comprar? No No me convence Necesitas PC primero, Mouse ¿No era que no tenías? Acá tenemos ¿Qué hice? Desbloquear ¿Eh? Eso es el juego o la beta Es la beta cerrada Pero no sé qué tanto podrá cambiar ¡Ah! Necesitamos 100 Para el ataque potente No se puede hacer nada Con esto Necesito que alguien Haga mi guardia mañana No Ah, no Golpe, sí Déjenme ver un segundo Ah, me llegó una notificación De Twitch Que gané La beta Ganaste el acceso A la beta Del Back 4 Blood ¿Tenemos más días Este juego? Seguramente O sea, está bueno No sé si tendrá más campañas Continuar serie Crear serie Subprodiente Acta 1 Seleccionar punto de inicio Lo que me preocupa de verdad Es lo que vendrá luego ¿Usted quiere que lo siga streameando? Haga una encuesta Si quieren más streams de esto Sí Please Yo quería subir la dificultad Pero ese último nivel Es re jodido Necesitamos Necesitamos Para Completa el cruce Necesitamos completar el cruce ¿Qué paja? ¿Malditos mocos? ¿Qué pasó, Cachofa? Eh, sí Vamos a tener que hacer eso A ver ¿Y versus? Buscando jugadores Ah Cancelar Campañas Vamos a Hay dos campañas Vamos a Vamos a empezar acá Porque es donde Quedamos Esta Listo ¿Hacer encuesta o la hago yo? ¿Quién están por ahí? Hay 25 personas Pero como no habla Como es un stream Menos interactivo De los normales No sé cuánta gente hay Suspira Dice ¿De qué? Oh Dios mío Ahí se hizo anotar De si quieren más streams Mouse Dios mío Más streams de este juego Ni bola Me está dando Mouse Ese es el ejemplo A seguir de moderador A ver Vamos a elegir Otro personaje Esta vez ¿Cómo se desbloquean Los otros? Ah Deben desbloquearse En el siguiente Vamos a elegir La minita Es peligrosísimo Y podría acabar Palmándola Me apunto Los malditos Llaman a gente Neo Bienvenido Comando Cirt Neo También Mantén Es el juego Ya quise No Pero sale Está la beta cerrada Viendo una hora Te lo ganas Desde el principio Me da paja Hablar Está bueno el poquito No se escucha Este motear Ay Dios Hola Cristel No soy streamer Que chamullero Que es Velocidad de recarga Eficiencia de las curaciones Eliminación cuerpo Está buenísimo Ese Eliminación Que no sé Cuanto salud Es que sea crítica Te permite Recuperar un punto De salud Está bueno Ese Velocidad de recarga 15 Capacidad de munición 30 Eficiencia de curaciones Más curación Decimos servicio No está mi seguir Ah cierto que Temir También hace Hace streams Ahora Termi O sea Los haces seguido O de vez en cuando Bueno dale comando Seguro a Termi Hiciste una predicción Yo te mato man Dios mía A ver que tenemos Mil monedas Le podemos subir Culata ultra ligera Cargador rápido Botiquín Una scar Pero Me ¿Qué tanto dispara esta? Ah está buena Granada Molotov Vendas Molotov Ahí está Me gasté todo Son 3 boots Uh oh Uh oh Esto no va a terminar bien Ojalá Empecé a super 3 juguitas Ojalá Un conversatorio de básquet ¿En serio? Mira Nice Con mucha hambre Mouse Please Seguridad primero Incapacidad Restantes Bueno ahora Los bots Vamos a En esta partida Vamos a comprobar Que tan buenos Son los bots En comparación A las personas Un día más Que nos toca Jugar con la muerte Un escopetado Vamos a venir acá Bueno no debería ser Problema Buah ¿Alguien tiene una idea Mejor? Lo imaginará Así que ¿Por qué no movemos El culo Y cruzamos El río? Me lo quedo Para recargar Eso ha tenido Que doler Nice Al menos voy a poder Observar mejor El juego Así Ya cerré La predicción Ya cerré La predicción ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Tengo un bate No me convence Tiene el machete ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nada? ¿Nada? Nada Prometo cambiar Dios mío Adiós Adiós Ay miren Pone el arma De costado Uy chabón Lo mando a volar ¿No? A ver ¿De qué son los drops? De la beta Para poder jugar El juego Son demasiados Tenemos que llegar Al transporte Nice ¡Nada! Dice ¡No! Chabón Y ahora mismo Somos súper populares Cambio Uy se murió Me han rodeado Van a matar al bot Y si se muere el bot Estamos complicados No puedo pasar Ni él sin los bots Un matón Me sirve ¿Qué? A ver Nice 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 Ah con este se puede apuntar mejor A la cabeza que con el machete Me parece Bueno esta parte Aparecían los forros Ponición Hora de subir al ferry No hijo de puta Que verga Puta madre No hay dos No Corre hueón Corre ¿Tiraron a los tres? No Sin personas Creo que no se puede Esto Tiraron a los tres bots Voy a tenerles cuenta En el cuesta ¿Tiraron a los tres bots? Chabón Buenísimos los bots ¿Viste la inteligencia artificial? Rotísima Close le está explicando a todos Como canger Yo tengo que comprarme Así te querré Está a cuatro mil pesos Está a cuatro mil pesos Si yo Dice No me voy a mimir Noches a todos ¿Te vas a? Ah te vas a dormir Silo Nos vemos A ver ¿Qué armas tenemos por aquí? Podríamos cambiar Y probar una escopeta M1 Fusil de francotirador No Culata Mira telescopio Que largo alcance ¡Una escopeta! Que verga Tenemos que ir Redes espero en los bots ¿Qué carajos? Nunca hay esto ¿Qué es esto? Así que ¿Por qué no movemos el culo Y cruzamos el río? Robert 2 Equipo el camino Para volar el puente De George Washington No podemos esperar ¿Alguien me recibe? Bueno Sin presiones ¡Me han rodeado! ¡Venga ya! ¡Cony! ¿Le se está dando? ¡Recargando! No estoy seguro ¡Es muy raro esto! Ah dispara dos tiros El arma Abre ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué tenemos acá? ¡Woo! ¡A la verga! Neo Muchísimas gracias Por regalar esa sub What the fuck? Muchas gracias Y felicidades Close Cornet Ya ha regalado 7 suscriptores Suscripciones ¡Se mamó! ¿Es para PC? Sí Es para PC Xbox Play Y no sé qué más ¡Woo! Muchas gracias No sé qué pasó Cerrolo solo Sí Claro Pero es que me ganó una sub ¿Fue al azar O fue elegida? No 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 fue al azar Ese negocio Me merece una ola Muchas gracias Man 7 sub Regaló What the fuck Felicidad Por ayuda Wow Felicidades Close Es verdad Él respondió a las dudas Mientras yo estaba Intentando no morir No 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 Corre 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 ¡Puta madre! Güey qué buena onda Uy no chabón Uy lo rebajaron ¿Vas a jugar otra? Sí 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 Dale Instálatelo Y jugamos Dale Porque No voy a poder pasar este nivel Sin ayuda me parece Sí 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 ¿Qué hora es? Sí Voy a seguir jugando Me gusta Está bueno el juego Bueno Acá es donde viene el forro Concha su madre Me mandó la verga No Ahí está el puto Spider-Man Recargando Recargando Me están haciendo verga Ay no ¿Qué es eso? Muy bien Eso es Me imagino que sí Tal vez Si tiene Que vengan Yo ya les dije Los que tengan la clave Que lo vengan a jugar No Esto no me sirve de lejos No Me están haciendo verga Pero dale con el palo Puta madre Me voy a curar Tengo un botiquín Dale puñetazos Si no Es verdad No me acostumbro Me revivieron Curate Bueno Se están cagando a palos Los tiró todos Bien Lo tiré Y hay otro Joputa Que 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 Verga Uh oh Tengo que Repartir Invitaciones Que Alguien Te suba No F Quiero la verdad Por favor Quiero la verdad No chata Hasta acá llegué No Sin personas No se puede Se me viene a seguir Streaming y corre Dale Tarduro Que Que Hijo De Mil Dale Con la Culata Ah Los 18 Llegas Tardón Son Bots Inútiles Los Bots Se mueren Al mismo Tiempo Se ponen A Melee Del tipo Del brazo Para Que Para Morirse No No Intentan Esquivar Hijos De Mil Nadie Más Tiene El juego Para Ayudar A No Morir A ver Claramente La escopeta No me sirvió Tiene Que Estar Muy Cerca La Sniper Si fuera Bueno Disparando Podría Llegar A Servir Esta Podría Llegar A Servir Es la Que Más Daño Tiene De Todas Tiene Más Daño Que Una Escopeta Vamos A Ver Manejabilidad Mira Telescopica Botiquín Morotov Y Listo No No Vengenzo Los Vengenzo Tú los mataste En Left 4 Dead Y ahora Se suicidan Putos bots Inútiles ¿Quién lleva hoy la cuenta? No te vas a ver el manga de esta noción No voy a esperar al Si ya viene el anime Bien ¿Todos listos? Tiene solo 10 balas ¿Todo listo? Yo sé Tanto que me llaman Holly la más lista del mundo Holly la más lista del mundo What the fuck Eh, eh, eh Hay dos personas ahora Hay dos personas Tres personas Vamos que se puede Con tres personas Hay chances No entiendo por qué dispara dos balas Si yo hago click una sola vez ¿Qué motivo? Joaquita No podemos esperar ¿Alguien me recibe? Vamos allá Vamos juegones Mañana si no voy a la escuela Es muy probable Que me vete contra ti Uh, les dio a los dos Nice ¿Qué cojones mamá? Putos zombies Quedense quietos ¿Por qué mierda Dispara dos tiros Se ve de uno? Jajoputa Mira lo que haces Mira lo que haces ¿Estaron listos yo? Si, ya están listos Quiero pasar Este puto nivel ¿Quién me está pegando? ¿De dónde vienen estos? ¡No, hijoputa! ¿Hay alguien ahí? ¡Nice! Esta arma sí sirve Rescata a vos Mamá ¿Ya se murió? Ah, no Se cayó Concha su madre ¿Dónde está? ¿Se cayó? Ay, lo atrapó el bot ¿Quién coño me ha disparado? ¿Quién coño me ha disparado? Los botes abandonaron Los botes Los otros tipos abandonaron A la mamá Necesito cobertura Para recargar No, weón No, no Ahí está No A la cabeza ¡A la cabeza! Dios Tarda mucho en recargar No Hay un otro especial No, no, no Salí de acá Que vos explotás Nos acercamos al puente De George Washington Uh, explotó Si el equipo está ahí Será mejor que corra No hay tiempo que perder Tenemos que volar En la cabeza Agarraron a uno No lo puedo dar Quédate quieto No puedo salir Si no mato Esos especiales Ayuda Tenemos que salvarlo Pero Está difícil Quédate quieto No Salí acá Ah, forro Fallaste Ahí está Vení acá Wechin Estoy aquí Uh Vamos Vamos Se le dispara En la cosa roja Creo, ¿no? No 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 No, weón Lo mataron O lo maté No sé No, weón Joputa Salí acá Se murió No juegan tan mal Los que me tocaron Dios, no se muere Ah Están re duros Se murió Se murió Se murió Se murió No No, basta Fuera Fuera No 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 Lo agarraron No Me envenenaron Me tiraron Hijo de puta Weón Muy difícil Este nivel de mierda Estoy haciendo daño No sé Pero No se muere La cantidad De machetazos Que le tuve Uy, mira como lo está Se lo está cogiendo Neos Neos se unió a la partida Oh Neos Turista a la partida Te llamo al Discord Te llamo al Discord Pero mal momento para subir Seba, bienvenido No es en una nueva partida Pero no lo veo Serifallida No me jodas, estoy muerto Iniciamos una nueva La oportunidad es agotada No me jodas